Carlos Arcesio Paz, Colombia se reconcilia cuando los colombianos, todos decidamos que es mejor la paz que la guerra, que es mejor entendernos con las palabras que con la violencia. Eso es una transformación cultural profunda que tiene que hacer este país, pero que es urgente porque los niños y los jóvenes, si no hay reconciliación de parte de nuestras generaciones, van a heredar un país peor que el que nosotros vivimos. Mi compromiso es firme con la paz y con la reconciliación. Asistiré a la macro rueda.